Technology & Armory, una tienda de PC Gaming donde podrás encontrar las mejores piezas de las mejores marcas a un muy buen precio. Visítanos en Instagram, Facebook y demás. Links en la descripción. Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video del día de hoy. Espero que estén lo mejor como siempre. Como vieron en el título, vamos a enseñarles a instalar Windows 11. Por aquí estoy con Pablo. Les voy a enseñar cómo yo estoy haciendo para instalar Windows. Obvio, yo tengo una placa que es compatible, tiene esa vaina del TMP. Es compatible, solo me tocó actualizar BIOS y luego activar el TMP para que me pudiera dejar instalar el Windows. Entonces, una vez que ya ustedes activan el TMP en la BIOS, que depende también de qué member tengas, de qué marca, qué modelo, porque es distinto en cada marca. O sea, que no tengas un ato hasta ahora. Ajá. Bueno, en realidad un amigo mío que tiene un i5 de cuarta generación logró instalar su Windows 11 en su computadora sin TMP ni nada. Ya vamos a ver cómo hacerlo para que ustedes también sepan y por si acaso no tengan una mainboard tan actual o un procesador tan actual como el que tengo yo, ¿no? Entonces, bueno, en primer lugar les va a mandar primero que se descarguen de la página de Windows, la página oficial, que se descarguen esta vaina que ayuda a ver la compatibilidad. Bueno, por aquí tenemos. Igual dejaré los links abajo del primer paso. El primer paso es que ustedes descarguen este programa de aquí para ver la compatibilidad del Windows 11 con su computadora. Una vez que ya tienen este programa, por aquí tienen que darle a comprobar ahora y les va a salir pues que sí, es compatible y van a poder seguir el proceso. Si no, les va a salir que no. Si tienen una computadora de octava generación para acá o un Ryzen 5 de la tercera generación, no, desde la segunda creo que también se puede, desde la segunda generación para acá, se puede. ¿Ya? Entonces, una vez que ya les sale que sí es compatible, van a tener que descargarse luego otro link que voy a dejar ahí abajo, que sería este, el Windows Installation Assistant. Windows 11 Installation Assistant. Ah, pero entonces ya vamos. Yeah, yeah, bro. Entonces en ese momento ya les va a permitir avanzar en el proceso de instalación. Si no tienen ustedes instalado primero esto y comprueban que sí es compatible, no les va a dejar avanzar esta parte de la asistente de instalación de Windows 11. Entonces una vez que ya comprueban que es compatible y bla, 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 viene en esta parte y pues ya pueden seguir con el proceso debido y así ustedes pueden instalar Windows 11. Bueno, el proceso lo vamos a seguir viendo, voy a seguir grabando con mi cámara afuera o como sea, porque según esto como podemos leer, una vez que llegue al 100% de esta pantalla, se va a reiniciar el equipo, pero después de 30 minutos. Entonces, si esta pantalla sigue abierta y yo estoy, por ejemplo, haciendo un trabajo en alguna cosa y yo no guardé y se reinicia, pues vale 3 hectáreas. Por eso te está avisando, guarda tus cosas o lo que sea, porque cuando llegue al 100% y pasen 30 minutos, se va a reiniciar. Entonces tenga mucho cuidado con eso y ya seguimos ahí. Y, o sea, Windows 11, ¿para qué me sirvo? ¿Qué ventaja me da esa? Bueno, esa fue una muy buena pregunta de Juan Pablo y pues para respondernos a esta pregunta tenemos a mi pana Boris SDK. Boris, cuéntanos, ¿en qué nos beneficia que hay nuevo 3 Windows 11? Y así, vamos a ver. Bueno, Windows 11, ¿qué te puedo contar de Windows 11? Lo más importante que todo el mundo quiere saber es el rendimiento del sistema. Realmente, ha utilizado mucho las velocidades de encendido, el manejo entre el menú, el copiado de archivos, la administración de las cosas también como está trabajando. De hecho, como la defensa automática que tenía el Windows 10, acá lo ha mejorado mucho más. Aparte, los menús son mucho más agradables, más bonitos visualmente para aquellos usuarios nuevos. Y algo que sí puedo recalcar es su rendimiento en juegos. Ya bien integrado con la aplicación de Xbox, para los que tengan Xbox Pass o quieran bajar los juegos de Microsoft directamente a su tienda, tiene la aplicación de Xbox que es como el Steam, también la misma cosa. Y funciona de mejor manera su optimización tanto con trabajo de RTX, con trabajo de DirectX 12 y otros formatos anteriores que teníamos. Ya, el rendimiento de los juegos se aumenta, les da más estabilidad, mejora la carga, mejora la lectura desde su unidad de SD o su disco duro, el trabajo de los gráficos, aumento un poquito para los FPS. Entonces, te da un rendimiento realmente no solo para trabajo, sino también para juegos. Que muchos dicen, ok, ¿por qué no me bajo una versión modificada que es chévere con la versión gamer y todas esas cosas? No, acá no necesitas. Baja la versión que es y funcione lo que tú necesitas. Y además, ya nos quitaron ese antiguo menú de control panel que todo el mundo odiaba porque se complicaba mucho. Para los que les gustan, lo tienen. Y si no, la nueva pantalla de configuración, tanto de los temas, de las configuraciones de sonido, de las configuraciones de todo, es mucho más sencilla. Es así como cuando abres tu menú de tu teléfono Android para configurar la pantalla, el teclado y todo lo demás. Así, todo en un solo lugar, de una manera gráfica y sencilla de trabajar. Que a veces la gente se confunde con ese tipo de cosas y bueno, pues ahora sí lo tenemos ahí a la mano. Entonces, es muy importante la verdad esta actualización porque Microsoft ha dado un salto muy grande para ofrecer un sistema con un buen rendimiento. Ya, ahí siendo por eso podéis hablar porque el proceso no es compatible, el que TPM ya han dado algunas soluciones a Microsoft para poder instalar. De hecho, ayer mismo lanzaron unas soluciones y para que puedan probar. Obviamente, si las computadoras son muy antiguas, también no garantizan el rendimiento. Personalmente, yo lo he probado de procesadores en sexta generación y funciona muy bien. Así que, a tenerlo probado todavía, pero por lo menos sé que en sexta generación funciona bien. Así que a pesar que el MediaTool les diga que no, Magno se subió una solución de cómo instalarlo de una manera forzada. Dicen que todavía no va a haber updates para aquellas personas que instalen sin el TPM, pero no está confirmado porque a la final puede ser que en eso vas a otro ser. Tenemos muchos usuarios todavía que tienen computadoras con generaciones anteriores de procesadores o sus placas no tienen la tecnología TPM2, que es la tecnología de seguridad. Ya, así que, ¿qué les puedo decir? Es un buen sistema atractivo. Trabajo, juegos, desempeño, ultimática, navegación en Internet, todo lo demás. Y además que el navegador de Lech ahora funciona mucho mejor todavía. Realmente, yo dejé de usar Chrome. Uso de Lech ahora porque trabaja muy bien. Ya se acabó las épocas del troleo intenso de 10 años de que el Internet Explorer lento. Ya no, ya no. De hecho, más de 10 años. Son como 20 años que ha troleado el Internet Explorer. Pero bueno, ya se acabó eso. Así que, mi recomendación, sí. Use Windows 11, tiene buen rendimiento y para juegos va muy, muy bien. Sobre todo porque es compatible con muchos dispositivos y de agregos automáticos para muchos componentes. Gamers a teclado, mouse, auriculares, micrófonos, controles y todo lo demás que ustedes necesiten. Edítenlo bonito, así para que me vean guapo. Bueno, en este momento ya acabó el tiempo. Me pidió reiniciar más tarde o reiniciar ahora. Entonces, se procedió a apagar la computadora. Pero por aquí, bueno, ya está prendiéndose. Y hay que esperar a ver que prenda. Entonces, yo voy a seguir grabando para ver todo, todo desde el principio. Ustedes puedan ver qué sucede con la instalación del Windows 11. Ok, se acaba como que de reiniciar. Y aquí vemos cómo sigue en el 30%. Seguramente ya va a avanzar. Muy bien, se acaba de reiniciar nuevamente. Avanzó rápidamente el 61%. Sería muy crucial y malo que se apagara el equipo justo en este momento. Así que no deben dejar que pase eso. Ok, llegamos al 100%. Seguramente en un momento ya va a reiniciarse. Ajá. Se acaba de reiniciar. Oh my god, ok. Y acaba de prender así. Muy bien. Cambió bastante el tema de la pantalla de inicio al prender. Ok, colocamos nuestra contraseña. No la van a ver. A ver. Ok. Hola. Preparando todo para ti. Muy bien. Está iniciándose de a poco. Eso puede llevar unos minutos. Ok. Bueno, para este momento lo llevo usando ya unos cuantos días. Y la verdad ha sido una experiencia muy chévere. Por ahí un bugcito. La verdad no muy evidente. A menos que hagas llamadas por WhatsApp. Luego de eso, pues todo muy bien, sinceramente. Muy rápido, fluido. Siento que en juegos, de verdad, como menciona Boris, es bastante bueno. Y chicos, les recomiendo instalar Windows 11. Los links por aquí abajo en la descripción. Si quieren que les enseñe cómo hacerlo sin TPM, también puedo hacerlo sin ningún problema. Y pues bueno, conmigo será hasta la próxima. Espero les haya gustado. Si fue así, deja tu like. Comenta qué te pareció. Suscríbete si eres nuevo. Y pues conmigo será hasta la próxima. Hasta luego. ¡Suscríbete si eres nuevo!